La una, a las dos y a las tres. Ahí está. Vamos a agregarle el limón. Así, sin pepa. Muy bien cortado. Y lo vamos a machecar. Machecamos bien. Muy bien, muy bien. Y ya está. Agregamos hielo. Más hielo. Full de hielo. Full de hielo. Ahora vamos a agregar onza y media de este vodka. Esmirnos de manzana. Onza y media. Y medimos. Una onza. Y. Media onza. Ahí está. Oigan, este medidor es de una onza y el otro lado es de media onza. Porque hay algunos que creen que es de dos onzas y una onza. No, no, no. Ok, ahora le voy a agregar ginger ale. Más o menos. Esta cantidad. Mezclamos. Mezclamos, mezclamos. Ok. Colocamos este accesorio. Mira. Yo lo compré en la bancai. Me costó cinco soles nomás. Baratito. Ya. Y ahora vamos a agregar este desinverno. Ahí ya. Tienes que estar bien helado, ¿eh? La una, a las dos y a las tres. Ahí está. ¿Qué tal? Su decoración. Sorbete. Y mira esta belleza. Ajá. ¿Qué tal? Buenazo. Como para los dioses. Buenazo. Ah.